El 8 de marzo dará inicio a la Liga Estatal de Béisbol Femenil Princesa Maya, cuya finalidad es conformar la selección yucateca, que participará en el primer campeonato nacional de béisbol femenil 2017 en Jalisco. Esta liga está orientada para mujeres de 13 años en adelante, ya se ha confirmado la participación de cuatro equipos, aunque se espera alcanzar un mínimo de ocho escuadras. En el torneo, que tendrá lugar en la unidad deportiva y recreativa Kukulcán, se llevarán a cabo 15 jornadas que, según lo prospectado, concluirán el 1 de junio, periodo en el cual podrían realizarse encuentros sabatinos en dos horarios de 8.30 y 11 horas. Oswaldo Morejón Martínez, presidente de la Liga, dijo que se contará con la asesoría de Oswaldo Verdugo Heredia, Diego Sosa Madera, Augusto y Jairo Martínez Cruz. Los equipos que deseen inscribirse deberán contar con 14 jugadoras máximo y 12 como mínimos, más coaching manager, con un costo de 700 pesos. Al concluir el torneo, se premiará con un trofeo al campeón y subcampeón, reconocimientos a todos los equipos y categorías especiales. Para mayor información, pueden acceder a la página de Facebook Liga Estatal de Béisbol Femenil Princesa Maya o al teléfono 9992-722-208. Notivisión.